Joel Jesús Ortiz Abarca obtuvo calificación 900, es decir, la nota perfecta en el examen de admisión de la Universidad Nacional para el año 2025. Este joven es vecino de San José de Rivas en Pérez Celedón y es egresado del Liceo de Canán de Rivas en el 2022. Debido a diferentes circunstancias, se dio un tiempo y empezó a estudiar para realizar el examen que hoy lo tiene, como uno de los ocho jóvenes quienes destacaron en el país, con los mejores promedios, obteniendo la nota máxima. Por lo de la nota me siento increíble, es un sentimiento de satisfacción. Es como que toda la presión que tenía de si pasé o no pasé o si lo hice tan bien como creí que lo hice, desapareció. Joel tiene 19 años. Actualmente se encuentra ayudando a su familia, trabajando en construcción y realizando labores de agricultura. Por ejemplo, junto a su madre tiene un proyecto de siembra de culantro. Él es el mayor de cuatro hermanos y espera convertirse en un ejemplo para ellos. Para sus padres, Cristina Barca y Joel Ortiz, el orgullo es muy grande y esperan que su hijo tenga éxito en todo lo que se proponga y luche por obtener en esta vida. Y principalmente mi deseo para el estudio en sí es poder romper ciertas barreras que uno tiene cuando uno tiene el estudio. Poder llevar a mi familia a un siguiente nivel, digamos, es mucha satisfacción poder tener la posibilidad. Joel espera estudiar Ingeniería en Sistema de Información. Una de las intenciones es ingresar al campus de Pérez Celedón para seguir ayudando a su familia.